Ay, cariño, acompáñame, caminemos al atardecer De estos cielos, unirnos, sígueme a los pirámides del amor Tu peregrino, siento tu soledad, pero tenemos que estar por encontrar Ay, mi silencio, lejos de escapar, subiré, no sé, estará Cuidado a mi vez del amor Cuidado a mi vez del amor Yo me enseñó el valle del amor, serás de amor y gracias por ver el mundo Gracias por ver el video